Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy os vamos a presentar calamar fresco recién pescado de esta mañana con patatas fritas y queso fundido. Como podéis ver, aquí el calamar está fresco, fresco, fresco. Aún está vivo, como veis, podéis cambiar de color aún, porque lo cogimos hace solo 4 horitas antes de llevarlo aquí a casa. Y ahora lo limpiaremos. Empezaremos primero con quitarle la cabeza y la tinta. Y después le quitaremos la boca, cuidado de no pincharse, y el plastiquito que tienen dentro. Ahora aquí podemos ver cómo lo estamos quitando ya la bolsa de tinta. Y después, durante el vídeo que limpiamos el calamar, iréis viendo que le vamos quitando ya las diferentes cosas, así que os dejo verlo tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estáis viendo engancharse al dedo meñique, y eso significa que aún está vivo vivo. O sea que esto va a saber fantástico. El siguiente paso ya es el tronco principal del calamar, y le vamos a quitar las aletas y la piel. Ya veréis que las aletas van a tener un color completamente transparente, y esto se debe a que el calamar aún sigue vivo y no se ha efectuado ningún tipo de perturbación en su carne. Pero ya veréis que más adelante sí que se va emblanqueciendo, pero como podréis ver de aquí nada, está completamente transparente, lo que significa que es recién pescado fresco y buenísimo. Y aquí le quiero agradecer a mi amigo Marcos, que es el que lo ha pescado hoy, bueno, el que ha pescado los dos, que es todo un experto en la pesca, ya que yo no cojo nada y él siempre está trayendo cosas. Así que muchas gracias Marcos, y está buenísimo todo como hemos podido comprobar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, aquí ya tenemos ya todas las piezas, las aletas, las puntillitas y el tronco que ahora lo cortaremos después. Y seguidamente ahora ya empezamos con el segundo, el segundo calamar que hemos pescado, que aquí lo podéis ver aunque tiene ese color rojo, rojo, rojo. Y bueno, empezaremos como el otro, quitándole la cabeza, las tripas, el plastiquito, la bolsa de tinte que en este caso se nos ha petado, pero no pasa nada. Mirad aquí los ojos, que relucientes, que frescos y que brillantes están y como el color de la piel del calamar resplandece cuando se toca. Eso también es un signo primordial de la frescura y recién pescado que está el calamar. Ahora procedemos ya a cortarlo para después enharinarlo y freírlo. Primero cortaremos los centaculitos, después las aletas y después el tronco. Y seguidamente haremos lo mismo con el otro. Aquí ya tenemos ya todo cortadito y vamos al siguiente paso, que será cortar unas patatas, pelarlas, para hacer unas patatas fritas que van a acompañar al calamar frito fantásticamente. Con un poco de queso deshecho que vamos a preparar después, que os explicaré aquí abajo qué tipo de queso es, para que lo podáis comprar en casa y lo podáis hacer vosotros. Aquí para cortar se hacen dos cortes, uno transversal y otro longitudinal, para que salgan las patatas. Primero se corta la patata por la mitad y después se hacen estos dos cortes que os acabo de decir. Y salen perfectamente y más o menos salen del mismo tamaño, por lo que la cocción será del mismo tiempo, que normalmente son 20 minutos. Aquí ya tenemos ya las patatas cortadas, ponemos a freírlas en una sartén grande con abundante aceite. Y es importante, aquí os voy a explicar un truco, para empezar a freír las patatas, primero a fuego fuerte para sellarlas. Después, cuando hayan pasado uno o dos minutos, se les baja el fuego a la mitad y los últimos cinco minutos se les sube a tope para que queden crujientes. Ahora vamos a anidar, enharinar, perdonar, el calamar. Primero sacamos el exceso de agua que pueda haber habido y un truquillo para enharinar antes y que no quede con exceso de harina, es meter todo el calamar en una bolsa de plástico, la del súper mismo, mirar que esté limpia. Y como está haciendo mi amigo, le vamos dando vueltas hasta que quede bien enharinado todo. Y después lo ponemos en un colador, más que nada, para ver que no haya ningún exceso de harina, que después nos puede afectar para freírla en la sartén. Y bueno, mirar, aquí está ya bien coladito, bien enharinado y solo falta freírlo. Seguimos aquí con las patatas, ya están por la mitad, están a fuego medio y ahora de aquí poco ya les subiré el fuego para que empiecen a volverse crujientes. Aquí ya solo les quedan cinco minutos al fuego a tope y al esperar vamos a empezar a hacer el queso aparte y ya estará casi el plato. Vale, ahora para empezar a deshacer el queso es muy importante que se ponga un poco de aceite en la olla o en la sartén, donde lo queráis deshacer vosotros. Y el fuego es súper lento para que la grasa no se desenganche del queso y se vuelva muy líquido o muy sólido y se formen dos capas, la liquida y la sólida. Por lo tanto aquí este proceso lleva unos 20 minutos, así que es largo, tienen que ir echando las lonchas poco a poco. En este caso hemos usado queso de raclet, fácil de encontrar en los supermercados y es de precio bajo y está riquísimo. Y bueno, como podéis ver yo le estoy poniendo aquí lonchas y lonchas y se va deshaciendo poco a poco. Las patatas ya las tenemos bien crujientes, bien freitas y tienen una pinta fantástica. Las vamos poniendo en un plato con papel de cocina para que dejen el exceso de aceite y después no se nos haga tan pesada la digestión. Como podéis ver están bien crujientitas, ya os lo puedo decir yo que sí. Están fantásticas y ahora solo falta echarles un poco de sal. En el mismo aceite ahora vamos ya a freír el calamar y yo os recomiendo que lo hagáis con el fuego a tope. Porque lo único que buscamos es un poco el crujiente, el calamar se cocina muy rápido y si lo dejaseis mucho tiempo se volvería muy seco. Así que lo importante es cocinarlo rápido por fuera y que dentro se conserve un poco esa poca jugosidad que tiene este tipo de carne. Que como todos sabéis tampoco es mucha. Así que vamos a freírlo en dos tandas para que el aceite esté bien caliente y después vamos a emplantar el plato. Ya tenemos freídas las dos tandas y las vamos poniendo también en papel cocina. Para que así no haya demasiado aceite y como he dicho antes no sea más fácil la digestión. Y aquí vemos como ya presentamos el plato. Vamos echando el queso poco a poco mirar que pinta, que pasada. Os tengo que decir que está buenísimo y con los calamares ya ni te digo allí tan frescos ya insuperable. Y mirad aquí que espectáculo, que espectáculo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Y si lo intentáis en casa, decirme algo aquí en los comentarios o alguna cosa que pueda mejorar. Gracias y hasta luego.